Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 3 de octubre de 2023, día que se conmemora San Martín de Porres, el santo de los barrenderos y barrenderas. Y es por eso que desde aquí, desde Radio Televisión Mogán, queremos felicitar a ese servicio de limpieza de nuestro municipio. Comenzamos los servicios informativos y les traemos toda la actualidad del municipio de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán busca nuevos talentos en nuestro municipio. Es por eso que llevan a cabo el concurso Mogán Talent, que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre y en los que pueden participar jóvenes de hasta 30 años de edad y pueden participar en diferentes disciplinas. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Consejalía de Juventud, organiza la primera edición de Mogán Talent, un concurso en el que jóvenes del municipio de entre 12 y 30 años podrán participar y dar así a conocer su talento. Canto, danza, magia, humor, habilidades extraordinarias y artes plásticas son las disciplinas con las que es posible competir. El proyecto está financiado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Mogán Talent constará de dos fases. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo de forma individual o en grupo, pudiendo solo concursar en una de las dos fases. Si resulta o resultan escogidos o escogidas por el jurado profesional, pasarán a la gran final. La primera fase será el 17 de noviembre, la segunda al 1 de diciembre, ambas en el Centro Cultural del Mogán y la gran final será el sábado 9 de diciembre en el edificio polivalente de Arguineguín. La inscripción estará abierta hasta el 15 de noviembre y para ello tienen que ponerse en contacto a través del WhatsApp 660-097546. Las personas interesadas en asistir como público podrán hacerlo de forma gratuita retirando previamente las entradas. Por primera vez llega al municipio de Mogán el Mogán Talent. Es un concurso cuya finalidad es que los jóvenes de nuestro municipio tengan la oportunidad de demostrar su talento. El concurso consiste en que jóvenes entre 12 y 30 años empadronados en el municipio de Mogán muestren sus cualidades actuando, ya sea cantando, bailando, trucos de magia. Costa de dos fases, las bases están publicadas en la web del Ayuntamiento de Mogán y en esas dos fases tendremos la oportunidad de hacer una selección. Para la inscripción deben, a través del número de teléfono que aparecerá también en la publicación, enviar un vídeo o un audio en formato MP3, MP4, que podremos utilizar nosotros como filtro si vemos que se nos desborda un poquito las inscripciones para dicho concurso. Hay tres premios diferentes, uno valorado en 500 euros, otro en 300 y otro en 200, que será a través de un cheque regalo que podrán invertir en Alcampo. Recalcar que deben leer bien las bases, ya que ahí se encuentran todos los requisitos acordes con el propio concurso. Y nada, animar a todos los jóvenes del municipio de Mogán que participen, que se animen, que es un proyecto nuevo que tenemos a nivel juvenil aquí en nuestro municipio y también a la gente que participe como público y que tendremos a un jurado bastante animado y entretenido. Ya podrán verlo a partir de la publicación cuando salgan las entradas. Comienzan las charlas sobre salud y bienestar en el municipio de Mogán que se desarrollarán en este mes de noviembre y lo hacen hoy en el Centro Cultural El Mocán con la ponencia de Laudelina Saavedra. La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán organiza cuatro charlas centradas en salud y bienestar que se ofrecerán de forma gratuita en el mes de noviembre. Y parte la experta en neuroterapia y coaching Laudelina Saavedra, profesionales de la entidad Full Wellness Canaria y Carmen Artiles, impulsora del proyecto Curvi Elegante para romper con los cánones establecidos en la sociedad. La primera charla bajo el nombre Tú vales mucho sin un like tiene lugar esta tarde a las seis en el Centro Cultural El Mocán a cargo de Laudelina Saavedra. La neuroterapeuta también ofrecerá la del viernes día 10 de noviembre, plantale cara a la menopausia, celebrándose esta última en el Centro para la Autonomía Personal de Mogán. Quiero invitarlos a esta charla que voy a dar este viernes abajo en Mogán, donde vamos a hablar sobre todo, quiero hablar sobre todo de lo que es a nivel de autoestima, cómo podemos, quiero dar pautas pues para ayudar en cómo podemos mejorar nuestros niveles de autoestima, cómo aprender a valorarnos, pero sobre todo darles el enfoque de por qué hoy día se está perdiendo mucho los valores, la persona está perdiendo mucho valor de sí misma, porque tiene que ver y está muy influenciado con las redes sociales. Entonces, ver y quiero explicar cómo influyen las redes sociales dentro de nuestro cerebro, y por qué vamos teniendo ese tipo de emociones, sentimientos o ese conjunto de cosas que nos pasan. Apúntense, vengan por favor, porque además me encantaría poder ver cuanta más gente mejor y poder transmitirles o llevarles un poco de información de lo que yo sé o he ido aprendiendo en mi camino. El Ayuntamiento de Telde ha invitado a los moganeros y moganeras a participar en la Romenía en honor a San Gregorio el próximo día 16 de noviembre. Para ello se pone a disposición de los vecinos y vecinas de Mogán que deseen asistir un servicio de transporte gratuito que saldrá a las 4 de la tarde desde el casco de Mogán y a continuación parará en Playa de Mogán y en Arguineguín. Las plazas son limitadas y para inscribirse y pedir más información pueden hacerlo a través del 691-12-1712. El último día de inscripción será el próximo 8 de noviembre. Y vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana sábado día 4 de noviembre. Ya estamos de cara al fin de semana y queremos saber qué tiempo va a ser. Comenzamos con el archipiélago canario y hablándoles de esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte de las islas de mayor relieve con probabilidad de chubascos débiles. En cuanto a Fuerteventura y Lanzarote tendremos cielos cubiertos la primera mitad del día tendiéndose a despejar con la llegada de la tarde. Las temperaturas vivirán un ligero descenso de las máximas y el viento será moderado principalmente de dirección noreste. Tenemos que decirles que en la jornada de mañana está vigente el aviso amarillo por riesgos costeros en prácticamente todas las islas menos la isla de Gran Canaria. Vamos precisamente a informarles sobre la previsión en la isla de Gran Canaria. Cielos nubosos sobre todo al norte con probabilidad de chubascos débiles. Sin embargo, en el sur de la isla tendremos cielos más despejados, pero precisamente en ese sur se vivirá un leve descenso de las temperaturas máximas. Vamos con el municipio de Mogán, cielos prácticamente despejados en todo nuestro municipio. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima. El viento será principalmente en todo el día de dirección noroeste y también sureste. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Recordarles que continúa la celebración de Halloween en el municipio de Mogán y es que mañana sábado, día 4, se celebrará en la Plaza Sarmiento y Coto de nuestro municipio, en Mogán Casco, diferentes actividades como van a ser talleres, también concursos de disfraces y esa esperada Casa del Terror en La Fonda, donde los pequeños y también los adultos podrán disfrutar de una noche terrorífica. Ya lo saben, mañana en la Plaza Sarmiento y Coto. Y como les decíamos, hasta aquí los servicios informativos. Disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!